Gracias compañeros, compañeras, para mí es una profunda alegría de verdad estar acá, estar una vez más en esta querida provincia, en esta ciudad. Recorrimos la Argentina durante estos meses y lo seguiremos haciendo, convocando en distintas plazas, en distintos rincones de la patria, a hombres y mujeres como hoy acá, militantes, comprometidos, gente, como dice Coqui, esta idea de, saquémosla la palabra esta de gente, pero es cierto que hombres y mujeres de nuestro pueblo, comprometidos con el proyecto nacional, comprometidos con esta historia, comprometidos con el futuro que soñamos y hoy lo hacemos acá, que está claro que tenemos imaginación y pensamos que es una plaza, pero Coqui estuvo bien con la precaución de la lluvia. Y digo, en todos lados es emocionante encontrarnos con hombres y mujeres como estamos acá, que sentimos profundamente la alegría de ser parte del proyecto nacional. Y por supuesto, para mí es un gusto hoy que se agranda en esta ciudad para estar y por estar aquí con Coqui, quien de verdad yo tengo una profunda valoración, un gran respeto como compañero, como militante, quien tuve el orgullo de compartir el directorio del ASCA y con quien además hoy siento que estamos soñando y construyendo este proyecto que él describía. De verdad para mí es una profunda alegría estar acá y es un orgullo compartir este escenario con Coqui y con el conjunto de compañeros y compañeras de esta querida ciudad. La verdad que cuando vamos a distintas ciudades nos encontramos con esto, con estos encuentros que son las plazas del pueblo, las plazas de los empoderados y empoderadas de Cristina, las plazas de los que estamos profundamente enamorados de ese proyecto que inauguró Néstor Kirchner el 25 de mayo del 25 de mayo del 2003. Ese proyecto que, por supuesto, dialoga y se nutre de lo mejor de nuestra historia. Ese proyecto que recuperó la esperanza en la Argentina, que nos hizo que podamos sentir que el futuro de vuelta se puede soñar y construir. Néstor Kirchner volvió a poner la utopía en el futuro. Durante muchos años teníamos la utopía en el pasado. Nos contaban nuestros viejos, nuestros abuelos, sobre los días más felices. La verdad que Néstor Kirchner pudo entonces con lo mejor de nuestra historia, porque el kirchnerismo es eso, el kirchnerismo se nutre y dialoga con lo mejor de nuestra historia, con nuestra historia de nuestra América morena, con los gritos libertarios, los gritos emancipatorios, con la potencia plebeya de los movimientos populares de nuestra historia. Y Néstor Kirchner entonces marcó un antes y después, marcó un antes y después que nos permitió, como pueblo, volver a creer, volver a sentir que se puede. Y eso es lo que late en cada rincón de la Argentina. Miles y miles de compatriotas que estamos profundamente enamorados de la idea que se puede, que vale la pena construir y soñar un país para todos y todas. Y por eso, a pesar de este momento difícil, tan duro, que estamos viviendo en estos meses, a pesar de lo que estamos sufriendo, porque nos duele lo que le pasa a la patria, porque nos duele lo que pasa en nuestro pueblo, a pesar de eso, estamos acá sin bajar los brazos, estamos acá militando, comprometidos, con la alegría de nuestro lado, porque eso también nos pasa a todos nosotros. Tenemos la alegría de ser parte de un proyecto colectivo, tenemos la alegría de ser parte de un proyecto que pelea por el otro. Y eso es lo que la derecha no entiende. La derecha no entiende por qué en distintos rincones de la Argentina, a pesar de haber perdido las elecciones, a pesar de lo que estamos viviendo en cada rincón de la patria, somos miles y miles de compañeros y compañeras que no bajamos los brazos. No entienden porque no saben lo que es la militancia. No lo entienden porque no saben lo que nos pasa en nuestras venas. No lo entienden porque no comprenden cuando a nosotros se nos llenan los ojos de lágrimas, cuando escuchamos a Cristina decir que la patria es el otro. No lo entienden porque no sueñan como nosotros, porque no sienten como nosotros, que entendemos que la felicidad es para todos o no la podemos disfrutar de vivir. La derecha creía, soñaba, deseaba, militó para que el kirchnerismo, el proyecto nacional, terminara el 10 de diciembre del 2015. Estaban convencidos que el 10 de diciembre se terminaba el kirchnerismo, se terminaba el proyecto nacional y se terminaba el liderazgo de Cristina. Por eso la bronca, el odio que tienen. Por eso los vemos todos los días con tanta agresión, con ese discurso violento. Por eso, porque nada de lo que ellos soñaban y deseaban sucede. El kirchnerismo está más vivo que nunca. El proyecto nacional está más vivo que nunca. y el liderazgo de Cristina está más fuerte que nunca. Eso es lo que ellos no soportan. Y por eso la atacan. Y por eso la agreden. Y es cierto, han puesto en marcha un plan económico y un proyecto de país que viene a destruir los derechos conquistados. Los derechos conquistados a lo largo de nuestra historia y los derechos recuperados o los nuevos derechos conquistados a lo largo de los 12 años y medio de Néstor y Cristina. Vienen a atacar esos derechos como lo hicieron siempre. Esta es una derecha clásica argentina. Profundamente liberal en términos económicos y profundamente autoritaria en términos políticos. Por supuesto, con características nuevas. Es ese mismo pensamiento de siempre que cuando tuvo oportunidad esa derecha para gobernar la Argentina, el mismo pensamiento con las mismas prácticas, con los mismos objetivos que es venir a saquear a nuestro pueblo, que es poner en manos de muy poquitos lo que es de todos y de todas. Pero por supuesto que tiene características novedosas. Hoy ya no utilizan al partido militar ni solo colonizan a los partidos populares. Hoy tienen sus propias herramientas. Es la derecha atendida por sus dueños. Es la derecha atendida por sus dueños con sus propios CEOs y gerentes en los propios ministerios. Pero es el mismo objetivo. Es el mismo pensamiento y es el mismo plan económico. Este es un gobierno de ricos para ricos. Este es un gobierno de pocos para pocos. Les preocupa nada lo que les pase a nuestro pueblo. Les preocupa cero lo que pase a nuestro pueblo. Lo que les pase a los trabajadores, a las trabajadoras, a los sectores medios, a los pequeños productores, a los pequeños comerciantes, a los pequeños empresarios. Esta derecha viene entonces a ser una brutal transferencia de recursos de los sectores populares a los grupos concentrados de la economía. Y por eso el ajuste, la devaluación, los tarifazos, la pérdida de poder adquisitivo del salario. Lo sabemos nosotros, lo vivimos. basta con ir al supermercado, a la carnicería, a la panadería y hoy compramos la mitad de lo que comprábamos hace ocho meses y después volvemos a casa y tenemos la factura de gas, de luz, con los tarifazos que este gobierno quiere imponer más allá de que ahora esté suspendido esperando la audiencia pública donde todo el pueblo tenemos que participar para hacer escuchar nuestra voz. volvemos a casa y están esos tarifazos y el intento del gobierno de también saquearnos. Eso es lo que este gobierno puso en marcha, una brutal transferencia de recursos de los sectores populares hacia esos grupos concentrados de la economía que hoy están adentro de la Casa Rosada. Y para eso han armado, como lo planteaba Coqui también, una estrategia que tiene que ver con esas coaliciones o esas tramas oscuras cuasi mafiosas entre la coalición de gobierno, el partido judicial y el partido mediático. Estas son las nuevas herramientas que no solamente existen en la Argentina. Como bien lo planteaba recién Coqui, hay toda una estrategia en el mundo y en la región lo estamos sintiendo para imponerse esas corporaciones, esos sectores especulativos, financieros, esos grupos concentrados de la economía y eso lo hacen con estas herramientas también. El partido judicial que secuestró la justicia y que hoy entonces con ese partido judicial intentan legitimar por ejemplo los primeros decretos que cuando asumieron nosotros consideramos absolutamente inconstitucionales pero que ese partido judicial les dio el aval. o ese partido judicial también para inventar causas, mamarrachos jurídicos para perseguir, para hostigar al proyecto nacional y a sus dirigentes. Esto es lo que hace el partido judicial como una herramienta más de esa estrategia. o el partido mediático el partido mediático que tiene la función cuando hay gobiernos democráticos populares que amplían derechos que democratizan la democracia que construyen una sociedad de derechos con un Estado que garantice esos derechos cuando hay proyectos nacionales populares que están anclados en el pueblo en la historia que quieren construir una democracia donde nadie queda de intemperie esos partidos mediáticos lo que se dedican a hacer es campañas mentirosas canallescas para lesionar para desprestigiar para atacar para degradar esos proyectos y cuando hay gobiernos que representan sus intereses los intereses de las corporaciones ese partido mediático se dedica a hacer el cerco la protección mediática para que puedan avanzar con esas políticas antipopulares esto es entonces lo que han puesto en marcha para poder hacer este saqueo a la patria para poder hacer este saqueo al pueblo y para que se beneficien unos pocos durante estos nueve meses todos nosotros el conjunto de nuestro pueblo todos los días está un poquito peor y solamente ellos un grupo muy pero muy chiquito está mejor los agroexportadores los especuladores financieros los banqueros en realidad además ellos mismos sus familias sus amigos que son los que hacen negocios con cada política pública que ponen en marcha eso es lo que estamos viviendo y sufriendo hoy en la Argentina y para eso también necesitan atacar a la política y necesitan lesionar la libertad y la libertad de expresión porque un gobierno para pocos necesita poca palabra y por eso destruyeron la ley de servicio de comunicación audiovisual para lesionar la pluralidad la diversidad para lesionar la posibilidad de que cualquier compatriota en cualquier rincón de la patria pueda tomar la palabra con su historia su tradición su cultura su identidad y también por supuesto un gobierno para pocos necesita poca política y poca participación y por eso atacan y degradan la política queriendo asociar la militancia política a algo negativo porque saben que si hay política y que si la política ocupa el centro de la escena pública la política media a favor del pueblo en contra de esos intereses corporativos y por eso atacan la política y por eso quieren asociar a la militancia a bajo ñoqui corruptos que venimos a saquear el Estado nosotros le decimos desde acá a ese ministro que habla de la grasa militante estamos orgullosos y estamos orgullosas de ser la grasa militante estamos orgullosos y orgullosas de ser la grasa militante y estamos orgullosos de soñar y pelear y de poner el cuerpo sin límites por las cosas que creemos somos militantes defendemos la militancia y defendemos la política como la herramienta que tiene un pueblo para defender sus derechos sí ministro somos orgullosamente grasa militante y es cierto y ustedes ven y utilizan y utilizan también el tema de la corrupción para degradar la política y para degradar al proyecto nacional y a sus dirigentes y sobre todo a su líder atacan a Cristina atacan a Cristina como revancha de lo que se animó a hacer pero además también la atacan porque le temen a Cristina en el presente y la atacan porque le temen a Cristina en el futuro porque saben de la vigencia de Cristina y saben que Cristina con el pueblo que está enamorado del proyecto y de ella nos va a permitir que la Argentina recocera le temen a la vigencia de Cristina y por eso la atacan y también es cierto utilizan el tema de la corrupción para degradar la política nosotros también sabemos es cierto que hay corrupción en la Argentina y nosotros creemos que es un tema que hay que enfrentar seriamente hay corrupción estructural en la Argentina y hay que enfrentarla porque daña la democracia porque daña la política porque daña la sociedad pero lo que no vamos a permitir que un tema estructural que corta transversalmente todos los estamentos de la sociedad lo quieran utilizar para lesionar nuestro proyecto nuestro proyecto no tiene que ver con eso nuestro proyecto es el proyecto que nació para transformar la Argentina a favor de los que menos tiene nada tiene que ver el kirchnerismo con eso ahora bien hay corrupción en la política en el oficialismo y en la oposición hay corrupción en los empresarios que sobornan o corrompen funcionarios para hacer negocios corruptos millonarios hay corrupción en el periodismo hay corrupción en la justicia hay corrupción en la policía hay corrupción en los equipos de fútbol es cierto y queremos enfrentarla hay corrupción en distintos lugares y si alguien es corrupto que vaya preso si alguien tiene dinero y lo quiere esconder que vaya en cana si alguien quiere esconder dinero tanto en un monasterio como en una cuenta offshore que vaya preso pero nosotros nos vamos a permitir que asocie la corrupción a nuestro proyecto yo pongo las manos en el fuego por los miles y miles de militantes kirchneristas que en el conjunto de la patria todos los días militan con compromiso con la identidad poniendo todo lo que tienen para cambiar la argentina para que la argentina nadie quede en este perie pongo las manos en el fuego por toda la militancia de nuestro proyecto nacional y pongo las manos en el fuego y lo digo comprometido y orgulloso de funcionarios como Coqui y funcionarios como Don de compañeros y compañeras que se comprometieron honestamente a defender los intereses de la patria pongo las manos en el fuego sin dudar un minuto por compañeros como están acá y como Coqui y compañeros de gobierno y pongo las manos en el fuego sin dudar un segundo por Cristina Fernández de Quintes ¡Gracias! 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 Por eso compañeros compañeras ellos quieren necesitan destruir la política porque en definitiva en definitiva lo que quieren hacer es que la Argentina retroceda en términos de derechos económicos sociales políticos culturales y para eso también tienen que hacer que la política retroceda quieren construir un sistema político pre-kinerista quieren volver a poner la política antes del 25 de mayo del 2003 quieren que la política vuelva a estar entonces dominada por esas corporaciones en la búsqueda de ellos de construir un sistema político pre-kinerista buscan domesticar el sistema político buscan que la política oficialismo y oposición y por eso Macri quiere elegir su oposición buscan que la política en su conjunto y eso lo hacen desde la derecha de distintos lugares eso buscan entonces que la política vuelva a sentarse en la mesa donde el poder le dice lo que pueden hacer y lo que no hasta donde pueden ir hasta donde no que intereses pueden tocar y que no buscan sentar a la política en su conjunto en la mesa donde las corporaciones le dicen lo que tienen que hacer y por eso lo persiguen a Coqui y por eso la persigue la Cristina y por eso persiguen el proyecto nacional porque saben que nosotros en esa mesa no lo sentamos no cuenten con nosotros para sentarse en esa mesa y saben entonces por qué ataca la Cristina y el proyecto nacional porque esa mesa es la que pateó Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003 esa es la mesa que pateó Néstor Kirchner cuando liberó la política de esas corporaciones esa es la mesa que pateó Néstor Kirchner cuando decidió poner a la política al servicio del pueblo y hacerle honor a lo mejor de nuestra historia porque el kirchnerismo es eso es esa historia y por eso no hay nada más transformador que ser kirchnerista no hay nada más y digo kirchnerista que ser kirchnerista y no hay nada más peronista que ser kirchnerista porque el kirchnerismo es el peronismo del siglo XXI ¡Nuestro a ti es alguien! ¡Por eso! ¡Nuestro a ti es empujero! ¡Por эти sorpr beans! ¡Nuestro a ti es empujero! ¡Nuestro a ti me va a colocar! Y esto además lo hacen queriéndonos convencer que el camino que está recorriendo la Argentina era un camino inevitable, que no se puede hacer otra cosa porque los países normales van por este camino que nosotros quisimos hacer una locura que nuestro gobierno quiso hacer algo a contramano de lo que hay que hacer y que entonces ellos vienen a ordenar y a construir un país normal en algún aspecto tienen razón que lo nuestro era normal porque si uno mira la historia, es cierto de los últimos años, esto claramente esos 12 años y medio rompieron el molde y por lo tanto puede ser que tengan razón en lo normal pero la verdad que cuando ellos hablan del país normal lo que ellos consideran el país normal nada tiene que ver con el país que soñamos nosotros el país normal de ellos nada tiene que ver con el país por el cual militamos nosotros el país normal de ellos nada tiene que ver con el país de nuestros próceres con el país que soñaron quienes dejaron su vida para construir una democracia que proteja a todos y todas y no para una parte el país normal de ellos nada tiene que ver con lo que soñó Néstor y Cristina el país normal de ellos es un país que nada tiene que ver con lo que nos imaginamos, soñamos y militamos todos los días nosotros el país normal de ellos es que si un juez de Nueva York dice algo el Parlamento Nacional tiene que votarlo ese es el país normal de ellos el país normal de ellos es que el Parlamento Nacional le tiene que hacer caso a un juez municipal de Nueva York ese es el país normal de ellos el país normal de ellos es donde viene el Fondo Monetario y le dice a la Argentina lo que hay que hacer cueste lo que cueste o genere las consecuencias que genere eso es lo que consideran un país normal el país normal de ellos muy bien describía Coqui que está sufriendo la humanidad eso es lo que ellos consideran normal eso que Coqui describía también que nosotros no nos resignamos no queremos aceptar y que tenemos que rebelarnos siempre ese es el país normal para ellos el país normal de ellos en definitiva es el del Dios Mercado el que la jungla, la pelea del mercado resuelve todo salvese quien pueda ganan siempre ellos y pierde el pueblo ese es el país normal de ellos el país normal de ellos que si no tenés guita no podés ir a la universidad ese es el país normal de ellos el país normal de ellos que si no tenés guita no mereces una vida digna el país normal de ellos en definitiva es donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres ese es el país normal para ellos nada tiene que ver con nuestro país normal el país normal nuestro es el que una familia se levanta a la mañana los padres le van a laburar y los pibes van a la escuela ese es el país normal para nosotros el país normal para nosotros es que esos pibes vuelven de la escuela y hacen la tarea en la NOCUS que el Estado le garantiza ese es el país normal para nosotros el país normal para nosotros es que una familia después se puede ir a ver a sus abuelos que viven dignamente porque también el Elegido Estado le garantizó una jubilación como corresponde ese es el país normal para nosotros el país normal para nosotros es que esa familia de la noche le guste a Novas Praga le guste a Novas Macri le guste a Novas Macri con su laburo se compró un plasma y mira la novena o el partido de fútbol que quiera tirado de sución de su casa es que el país normal para nosotros el país normal para nosotros es que el hijo mayor le cuenta en la escena de la familia que se inscribió en la facultad cerca de su casa que el Estado le garantiza ese es el país normal para nosotros el país normal para nosotros es que el abuelo o el padre puede ver a su hijo o a su nieto es tan mejor que él porque el país normal para nosotros es el de la movilidad social ascendente donde ese pibe tenga o no tenga plata va a la escuela va a la universidad y la familia de la durante se pone lo mejor que tiene se coce el agujerito del culo se pone el mejor gatito y va a abrazar a su hijo que se recibió en la universidad pública no nos van a convencer que es una locura soñar con esas cosas no nos van a convencer que es una locura pensar que en cualquier rincón de la patria cualquier compatriota si tiene frío puede prender la estufa o si tiene calor puede prender el ventilador o el aire acondicionado no nos van a convencer no nos van a convencer que es una locura no nos van a convencer que es un lujo de los poderosos por eso por eso compañeros compañeras por eso compañeros compañeras para terminar por eso compañeros compañeras creo que el gran desafío el gran desafío nuestro el gran desafío del conjunto de los hombres y mujeres del proyecto nacional el gran desafío de los hombres y mujeres que sentimos profundamente el amor por estas ideas que no nos resignamos que no nos cansamos a pesar de los ataques de la persecución del hostigamiento sino que como decía Coqui muchas veces de eso son cucardas son cosas que te dan fuerza son cosas que explican o te explican que estás bien en el camino adecuado a pesar de eso me parece que el gran desafío nuestro es como lo estamos mostrando acá y expresándonos acá es seguir muy juntos sin especulación sin mezquindad pertenezcamos al sector que pertenezcamos seamos de la agrupación que seamos todos nosotros podemos estar orgullosos y está bien que lo hagamos de portar la camiseta de nuestra historia de nuestra organización lo que nos hace sentir parte de un colectivo donde militamos pero me parece que lo que tenemos en común todos nosotros y lo que está pasando en el conjunto de la patria en el conjunto del territorio nacional que más allá de las distintas historias tradiciones y culturas políticas y más allá también del lugar donde nos toca militar hay algo que nos une hay algo que nos convoca que nos enamora y que nos genera aún más orgullo todavía que tiene que ver con sentirnos profundamente comprometidos y parte del gran proyecto nacional que lidera Cristina Fernández de Kirchner y esa es la gran camiseta y esa es la gran camiseta que nos sirve y esa es la gran camiseta que nos permite construir un sentido de pertenencia común donde todos todos podemos estar juntos y en realidad también todos sabemos que hay debates hay debates que atraviesan nuestras fuerzas políticas hay debates que atraviesan nuestra militancia pero yo estoy absolutamente convencido que la inmensa mayoría de la militancia del proyecto nacional que la inmensa mayoría de esa base social que ilumina el proyecto nacional y el liderazgo de Cristina en el conjunto de la patria la inmensa mayoría del pensamiento nacional popular democrático está absolutamente convencido que el rol del proyecto nacional es ser claramente opositor a este gobierno de ajuste y que no hay que facilitarle ni un pilipo que puedan avanzar con las políticas de ajuste contra los derechos de nuestro pueblo y creo que la inmensa mayoría sabe que hay que construir sobre la memoria social positiva de los 12 años y medio reivindicando esos 12 años y medio con orgullo y creo que la inmensa mayoría a pesar de los debates que en realidad creo que tienen que ver más con las especulaciones de algunos dirigentes y con las discusiones del palacio que con las discusiones de la militancia y con las discusiones de cada barrio en nuestra patria la inmensa mayoría sabe que Cristina es la gran líder de este proyecto nacional la inmensa mayoría es consciente de eso y si hay alguien que discute el liderazgo de Cristina que empiece con llenar una plaza como lo hizo ella el 9 de diciembre o el 13 de abril a las 8 de la mañana la operatura en Comodoro PIS pero por supuesto compañeros compañeras nosotros creemos creemos y lo digo creo que nosotros también los compañeros y compañeras del proyecto nacional los compañeros y compañeras que nos sentimos parte del proyecto que lidera Cristina también también tenemos que hacer un gran esfuerzo para junto con otros y con otras construir una nueva mayoría que permita recuperar el rumbo de crecimiento con inclusión de nuestra patria y ese es el gran objetivo y el gran desafío y estoy convencido que lo vamos a hacer estoy convencido además también como lo dijo Cristina que hay una discusión concreta que es la inevitable comparación en lo que vivimos hoy y lo que vivíamos hace 8 meses por eso estoy convencido también que el balance positivo sobre nuestros 12 años y medio sobre lo que significó la profunda transformación que inauguró Néstor Kirchner y el balance positivo sobre el liderazgo de Cristina sigue creciendo porque es así porque nuestro pueblo tiene esa memoria fresca tiene esa memoria acá no más hace 8 meses nadie vota para estar peor hay por supuesto se votó para estar mejor más allá de que nosotros sabíamos positivamente lo que iba a suceder y cuál era el camino que elegían estos personajes que son los mismos de siempre más allá de las características particulares pero entonces lo que hay que ir a charlar en cada rincón de la patria con cada vecino con cada compañero de laburo con cada compañero de escuela de universidad para convencer lo que tenemos que estar juntos para frenar este deterioro de la Argentina tenemos que encontrarnos todos los que no queremos que el país retroceda y sé entonces que lo vamos a hacer por eso compañeros y compañeras muchísimas gracias para mí es un gusto estar acá gracias compañera gracias Coqui a no bajar los brazos compañeras compañeros a seguir gritando a seguir construyendo a seguir fortaleciendo el proyecto nacional y el liderazgo de Cristina en cada rincón de la patria y a construir una nueva mayoría que permita ganar en el 2017 y volver mejores en el 2019 sé entonces que lo vamos a hacer lo vamos a hacer porque existe esta militancia lo vamos a hacer porque existe nuestro dirigente lo vamos a hacer no por nosotros no para que alguien sea concejal alguien sea diputado o alguien sea senador lo vamos a hacer porque es lo que necesita nuestra patria lo vamos a hacer porque es lo que necesita nuestro pueblo lo vamos a hacer por nuestra historia vamos a pelear en el presente y vamos a construir futuro lo vamos a hacer por la memoria de Néstor y lo vamos a hacer con el liderazgo de Cristina y desde acá de Lechaco le decimos una vez más a nuestra compañera Cristina compañera Cristina contás con nosotros contás con esta militancia contás con este espacio contás con esta fuerza y contás orgullosamente con hombres y mujeres como los que están hoy acá gracias compañeros y compañeras compañeros, compañeras para cerrar este acto vamos a invitarlos a entornar gracias por ver el video gracias por ver el video